Cuarto y último bloque de Loquitos por Fútbol. Bueno, notas imperdibles en este bloque. No se pierda la nota acá con la dueña de la cancha. Acá tenemos que ayudarnos bien. Cocinera, todo. Ama de casa. No se pierda la cantidad de hijos que tiene esta señora. Vamos a estar compartiendo con ustedes la charla con lo más grande. ¿Cómo anda patrona? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nombre? Mónica. Mónica, compartiendo con los chicos, ¿no? Sí, sí, todo bien. Se nos hizo de noche y no pudimos hablar mucho con ustedes, que son gran parte de estas escuelitas de fútbol, ¿no? Sí, sí, siempre vienen, juegan los chicos, sí. ¿Le gusta venir, compartir con ellos, ustedes los traen, todo? Sí, siempre los traemos. ¿Sí? ¿Y a usted le gusta traerlo? Sí. ¿O se le complica? A veces se me complica un poco. ¿A veces se complica? Pero bueno, lo importante es que los chicos estén contentos, ¿no? Sí, sí, a ellos les gusta mucho. ¿A ellos les gusta? Sí, les gusta mucho. Bueno, escúcheme, estuvimos hablando ahí un ratito, pero cuénteme, ¿cómo es traerlo a los chicos? ¿Les gusta? ¿La emoción que les da por ahí? Sí, sí, les encanta, es muy emocionante venir a la cancha y alentarlo a los chicos. Usted, escuchen, ustedes son la barra brava, creo yo. ¿Ustedes son la barra brava? Y sí, en el momento de la jugada de los chicos. ¿Sí? Sí. ¡Ah! Sí, sí, es así. Patea, patea. Parece que no. Patea la pelota, no la canilla del rival. Ajá. Los árbitros, pobres árbitros con ustedes. No, nosotros gritamos. ¿A los árbitros también? Nosotros gritamos. ¿A los que vengan? A los que vengamos, sí, sí, sí. Por ahí hay esos insultos, viste, inocentes por ahí. Claro, no, pero... Ni no, ni no, ni no... Son los nervios, los nervios de estar en la cancha, alentarlo a los chicos es... Escúcheme, comida. A mí me gusta hablar de comida acá. Acá hay muchas comidas caseras que se hacen. Sí. ¿Sí? ¿Qué comida casera sale acá para la presión? Nosotros queremos venir y comer algo, ¿no? Ay, bueno. ¿Sí? ¿Qué podemos organizar? No sé, para los chicos... ¿Empanadas? Empanadas siempre salen. Sí, siempre salen las empanadas, como piña en el agua salen las empanadas, ¿no? Sí, sí, nosotros somos de las empanadas, pizza casera. ¿Sí? ¿Y los padres cómo se portan? Acá tenemos uno de los muchachos ahí, ¿se portan bien los padres? No, sí, los padres son... ¿Sí? Acompañan. Acompañan mucho. O comen las empanadas. Ah, eso también. Eso también. ¿Cómo es traerlo al chico a la escuela? Y aquí, aquí en Clodamira no hay nada para los chicos. El que se afana aquí es Cuero, como lo conocemos nosotros, hace un tiempo ya. Gracias a Dios los chicos tienen a dónde incentivarse para poder hacer fútbol, porque si no andan en otras cosas que a veces llegan a cierta edad que no tienen la disciplina, pero tras el fútbol por lo menos hacen a respetar a los compañeros, a los mayores. Y eso a veces nos gratifica porque a menos de que de la casa sale con los valores, que en la cancha los puedan expresar jugando y respetando siempre. Y gracias a Dios con él que no nos pide nada, que siempre nosotros les colaboramos con... por lo menos yo, Demir, lo que se pueda. Él es el que anda, se afana, busca y bueno. Y ahora por medio de Coturo, como lo conocemos por Capro Atleti, que bueno, ha podido conseguir pelota para los chicos, camiseta. Bueno, es un beneficio para ellos, no para nosotros. Lo que uno más quiere es que los chicos la pasen bien, disfruten de los más lindos y tengan disciplina, como decimos. Sí, bueno, los valores, por suerte, él lo hace respetar siempre y bueno, nosotros, de mi parte, creo que todos los padres, bueno, no están todos ahora, estamos gemil agradecidos con él, de lo que puede hacer algo por Clodomina, porque Clodomina no tiene nada ahora. Sí. Está muertísimo. Si no es esto, no hay nada, ¿entiendes? Y a veces se hace complicado para él, porque él es solo y muchos chicos vienen y no tiene tiempo. Oye, había un montón, unos cuantos, che, unos cuantos había, ¿no? Y a veces no tiene tiempo para poder enseñarle a cada uno, pero bueno, lo importante es que él anda y ya, uno ya por lo menos lo trae al chico y sabe que el chico trae y él lo respeta y lo hace respetar y juega. ¿Nombre? Daniela. Daniela, bien, sáquile, sáquile ahí. A ver, vamos a hacer una selfie después. ¿Nombre? Liliana. Liliana, muy bien. ¿Madres? No, hermanas. ¿Hermana de los chicos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se portan? Del chiquito que tiene dos novias. Ah, del chico que tiene dos novias, sí, me dijo, ahí está, ahí está, sí, me dijo los nombres, ¿viste? Pero bueno, escuchá, que no se entere, eso no, eso a ustedes le tienen que decir que no. Mirá si se entere a uno y a la otra, se van a agarrar de los pelos. No, eso no. ¿Cómo es venir con los chicos, así, traerlo al hermanito? ¿Les gusta a ustedes ver el fútbol? Sí, me gusta verlo y alentarlo, pero... Ustedes, allá las madres son jodidas, ¿no? ¿Gritan mucho? Sí. Sí, gritan mucho y ustedes también. Cansan. Ah, sí, ustedes también deben gritar. ¿No grita usted? No. ¿Sí? A veces. A veces, me dicen que hacen ricas empanadas. ¿Es verdad eso? ¿Usted también? No, yo no. Ah, no, yo no. Yo quiero comerla, yo no quiero, quiero que me digan, yo quiero comerla. Sí, no, no. Escúcheme, señorita, ¿usted está estudiando? Sí. En secundario de aquí, de Claudomirá. Sí, ¿qué materia no le gusta? Matemática. Matemática no le gusta. ¿Cómo se llama la profesora de matemática? Bueno, este año no tengo, el año pasado he tenido, se llamaba Cristian. ¿Cristian? Escúchame, Cristian, de matemática, ella, ¿eh? No, ella, no le gusta matemática, hermano. Basta, no nos jodás con las multiplicaciones. ¿Qué están dando? ¿Qué multiplicaciones? ¿Qué están dando? No, no me acuerdo. Porque no le damos importancia. Estaba hablando acá con las chicas. De otro grupo. Ah, de otro grupo. De los chicas menos. Ah, sí. Pero bueno, lo importante es que acá los chicos estén protegidos y supongamos, ella es una hermana, usted es madre. Supongamos, por ejemplo, hoy terminan de entrenar los chicos, ¿qué hay de comer en la casa? No, primero toman la leche, van y toman la leche. Sí, ahí podemos ir, podemos hacer dos en uno, Pato, ¿no? Después ya cena, ¿no? Obvio que después cena ya, pero tal. ¿Qué le sale bien de comer a la madre? Unos bife, nada más. ¿Unos bife? Madre, allá me dijeron que hacen empanadas. Sí, son más, más. Ah, sí, son caseritas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos a invitar a usted? Sí, lo vamos a invitar. Che, Cuero, no me engañe, Cuero, ¿no? Mirá que yo me vengo, ¿no? Ahí va a probar esas empanadas de las mamás de aquí de mis hijos. Ahí me dicen gordo, ¿no? ¿Sabes por qué no? Sí, no. Porque estoy a dieta seguramente, ¿no? Madre, cuénteme, ¿cómo es traer al nene a la escuela? A la escuela, bueno, en realidad, exactamente, no sé, cuatro, no, medio año ya que viene, ¿no? Sí. Todo bien, todo bien, porque ha sido muy responsable el primer tiempo. Lo llevaba a mi casa como hasta que se adapte. Y bueno, después ya iban solitos. ¿Iban solitos? No, generalmente los busco, pero como vivo de aquí cerca no tengo drama. Pero es un buen tipo y realmente, bueno, tenemos que ayudarlo como para que esto siga progresa. Siga progresando, ¿no? ¿Cómo anda? Estoy hablando con la dueña de la cancha. Escúcheme. Señora, ¿usted es la mamá del cuerito? Sí. ¿Cómo se porta cuerito? No, usted no escuche, usted no escuche, usted no escuche, vaya para allá. ¿Cómo se porta cuerito? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Y la madre de cuerito cómo se porta? Bien, también. Ah, bien, mi magia. Patrona, ¿usted tiene una pinta de que hace unas tortillas? Ay, ¿por qué no me ha avisado le hacía unas tortillas? Pato, ve que yo no fallo. A ustedes le salen ricas las tortillas, ¿no? Sí. A ver, escúcheme, ¿qué cosita tiene la tortilla de la mamá de cuerito? Que no tenga las otras tortillas, aparte del amor, ¿no? Que usted le pone. Y no sé. ¿Grasita? No, porque yo no puedo comer tortillas y por ahí no... No, 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 no. Está bien. ¿Y qué otra comidita puede hacerme a ver cuándo venga? ¿Cuándo va a volver? Y si usted me dice que hay comida, me quedo. Me quedo a dormir acá. No, no, pero ¿qué comidita le sale bien? La comida de la mamá de cuerito, ¿cuál es la preferida? Eh, bueno, yo lo preferido es un guiso de arroz con arvejas y la sopa que no me... Todos los días tengo que tomar yo. ¿Sopa? Ahí está. ¿Eso te gusta, Pato, no? ¿Te gusta mucho, Pato, eh? Cuchero, con choclo, con zapallo, con todo eso. Lo que deben ser los locros de usted también, me imagino. Pero lo que pasa es que yo no como eso. Pero nosotros sí, patrona. Ah, bueno. Como plato de entrada, se toma la sopa. Pero cuando vos estuviste jugando, yo estuviste por otros lugares jugando al fútbol, la tomabas después también, ¿no? Se la toma. En algunos lugares se la toma antes y en otros lugares se la toma después. Depende la cultura, digamos. Se podría llamarle así. A mí me dijeron que, mire, escúcheme, patrona, esto es verdad. Dice que cuando uno viene después de una noche de trajín importante, me entiendan lo que voy, ¿no? Una noche de parranda, ¿no? De parranda. Pato, vos que vos venís últimamente así, ¿no? De parranda. Dicen que la sopa de pollo es buena. ¿Es buena para recuperar? Sí, sí, para recuperar. Ah, la compostura. ¿Cómo la conoces? ¿Cómo la conoces? Vos no están queriendo tirar nombres, pero sí. Todas las conocemos. Todas las conocemos, eso. ¿Y es verdad eso? Sí. ¿Te da vitamina el pollo? ¿Qué pasa con el pollo? ¿Qué sabrá ser? ¿Vitamina tiene que ser? A ver, una sopa. Con la gordura del pollo. Escúcheme, la mejor sopa que usted ha hecho, porque hay muchos que le echan otra cosa, le echan quesito rallado o queso mantecoso. ¿Usted qué recomienda? ¿Sin queso? ¿Como venga para sentirle mejor el gusto? No, yo nunca le he echado queso. Muy bien. Así usted siente bien el gustito a la verdura. ¿A la comer? Está caro también. Está caro, patrona. Hoy está 89 más el kilo de queso cremoso. Si la compra por Orman, le sale 79. Bueno, pero usted cuando venga ya, acuérdese del queso. ¿Ya traigo el queso de allá, patrona? Claro. Bueno, pero se la vendo a 109, ¿no? Ya estamos haciendo más de mangaso. Pero bueno, Clodo, mira, va mejorando la escuelita, digo yo. Los 10 años de la escuelita del taponazo. Sí, sí. De a poquito, muchos chicos veo, muchos chicos. Si viera usted ayer. Y si usted, patrona, tuvo 12. Tuvo 12, patrona, usted. No, pero ya. 12, imagínate, cada uno tiene 12, estamos sonados. ¿Claro? Pero bueno, lo importante es que ustedes puedan compartir acá con los chicos. Tienen a... ¿Usted cuánto tiene? ¿12? 12. Más como 80 chicos que tiene este acá, escuerito. Tengo 12 hijos y 42 nietos. ¿42? Pará, pará, esto estamos batiendo récord. Sí, escuchá, tuvo hasta el arquero suplente. Sí. Ahora tiene 4 planteles. El equipo entero. No, tiene, o si no puede tener un equipo bien y de hinchada. Claro. De hinchada. Sí. Sí. Y tengo... ¿42 nietos? 9 bisnietos. ¿Bisnietos ya? Bisnietos. 9. 9. Escúchame, puede entrar al récord de los Guinness, ¿no? Puede entrar ahí, podemos meter un récord de los Guinness, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí. Patrona, en serio, es un gustazo y voy a venir de nuevo, voy a comer esa sopa. Pero avísenme, yo así preparo las empanadas. Escúchame, le voy a avisar una semanita antes para que vaya. Me dicen gordo. Ah. Yo de empanadas me puedo llegar como una docena, señora, si están ricas. Sí, sí. ¿En serio? Porque son chiquitas, viste, acá las hacen chiquitas en Santiago. En Santa Fe me venden unas cosas así y me puedo comer seis, ¿viste? Pero acá son más chiquitas, me puedo llegar como una docenita, ¿eh? Ajá. En Fernández, Gozila, ahí cuando iba Fernández, también me hacían fideos relleno lo llaman. Puede ser que le llaman fideos relleno, es como una masa, como raviolón, no sé cómo le dicen, masa con verdura. Ajá. Y lo cortaban, muy rico también eso. Sí, claro. Eso es rico y todo el horno de barro. Ajá. Así que, bueno, patrona, yo le voy a avisar con tiempo, vamos a venir. ¿Con quién podemos? Alberto, ¿le puedo ir? Sí, no, pero ya lo tengo en el web. Ahora, viste, cómo es, en el WhatsApp. Ahora en el WhatsApp. Viste, ante las señales de humo, ¿viste? Ahora tenemos WhatsApp. ¿Eh? ¿Usted sabe lo que es WhatsApp? No. Escúcheme, hasta, ¿tiene celular? No. ¿No? No, yo no, porque no sé ni manejar. Escúcheme, ¿Fabu? No, nada. ¿Twister? No. ¿Usted también es hermana? Sí. ¿12? ¿Cómo se llevan los 12? Bien. ¿Se llevan bien? Bien. Escúcheme, ¿la patrona se porta bien? Sí, bastante bien. ¿El hermano? ¿Qué puede decirle al hermano? No sé. ¿Hace bien las cosas con los chicos? Sí. Sí, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿qué comida le sale bien a la señora, a la patrona? El estofado. Oh, pato, el estofado era. Patrona, el estofado era. A ellos les gusta el estofado, te lo hago yo. Bueno, patrona, ¿me puede dar un beso? Sí. Un beso de una princesa. Muchas gracias, patrona, ¿eh? En serio, muchísimas gracias. Ya sabe usted que cuando quiera venir, me avisa para que le haga la gente. Pero, ¿cómo le mando? ¿Por WhatsApp? WhatsApp. Luego de escuchar a los padres, y nos estamos quedando sin tiempo, vamos a ser breves, agradecerles a los padres. Muchísimas gracias a los padres porque se quedaron, estuvieron compartiendo con nosotros. Ya cuando el sol caía acá en Prodomina, bueno, estuvieron contando, que es difícil, es complicado también. Alhambra con los chicos, ¿eh? Y también están los que insultan, por ahí un insulto al árbitro que nos contuvo contando una de las madres. Empanada, empanada, pizza. Estuvimos sacando eso, lo que más no importa a nosotros los padres es que cocina, muchachos. Así que, bueno, muchísimas gracias a los padres, ¿eh? A la señora, por favor. ¿Cómo no olvidarnos de la señora, del estofado que hace la patrona? Estofado, pizza, empanada, todo al horno de barro. Meta, patito, acá hay que venir más seguido, ¿eh? Muchísimas gracias a Cuerito, a Caporaletti, que lo hacen todo a pulmón. No hay cuota societaria acá, no. Acá vienen los chicos y disfrutan de una tarde-noche acá compartiendo, haciendo amigos reales y no virtuales. Así que muchísimas gracias a la gente del Taponazo y de Clodomino. También agradecerle a Da Vinci, muchachos. Da Vinci, Avellaneda 238 y Fernando Lugones, la mejor ropa informal. Y Oscar, Oscar, Trancos Calzados. Muchísimas gracias a la Coca-Cola. Al Chino Nader. Chino Nader, muchas gracias. Vos sabés por qué. Será hasta la próxima, donde una nueva escuelita o campeonato no se encuentre. Será hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.